En el Centro Andaluz, junto con otros libros que son historias de inmigrantes. Bueno, este es uno de los libros míos, el de poemas, que he venido escribiendo desde hace muchos años y bueno, lo he podido venir a plasmar hace unos añitos atrás, junto a otros libros que ya he publicado de historias familiares. Hay uno de mis libros que está en el Museo Ferroviario de mi abuelo paterno, Julián Manuel Santos. Y es otra edición con la historia más ampliada que abarca también la historia que he rescatado del policlínico ferroviario porque mi abuelo luchó porque los ferroviarios tuvieran su policlínico, que hoy día, bueno, tendría una flor de desilusión. Pero yo logré rescatar esa historia. Y tengo otro libro de familias centenarias que abarca de, más o menos de esta actualidad, 150 años para atrás, de otra parte de mi familia que también vino de España. Con toda la genealogía, rescatado fotografías, desde gente que, familiares que están acá en San Rafael hasta gente que me la manda por correo electrónico, por Facebook. Y bueno, tengo el orgullo de que hay libros de esos en Canadá.